Porque hoy es Viernes de Dolores y en Andalucía ya empiezan a salir las primeras procesiones. Estamos en directo en Sevilla con la hermandad de Pino Montano, de ese barrio señero. Ahí está la imagen que nos ofrece el equipo de Inés Porro, en directo en Sevilla. Aquí está nuestro padre Jesús de Nazaret, en esa magnífica revirada, entrando en la calle Estrella Polar de su barrio de Pino Montano, en ese momento en el que es prendido por los sallones romanos. Despacito, a los zones de la agrupación de la encarnación de San Benito, va costero a costero, pasito a paso, entrando en esta calle tan señera de este barrio sevillano, ante la admiración, el respeto y el silencio de unos vecinos que ven como esta hermandad de barrio, con más de diez años de historia, sale por fin a las calles de Sevilla en este Viernes de Dolores. Ahí está el aplauso después de esa magnífica revirada. Ya vamos hacia adelante con los capataces, Jorge y Juan Manuel, que lo van llevando poquito a poco y con ese arte que siempre lo hacen, a este Padre Jesús de Nazaret, en este discurrir por las calles de su barrio. Escuchamos las órdenes del capataz. Y los pasos, poquito a poco, de los costaleros, poniéndole el corazón. Aguantando un poquito, ¿eh? No correnme ahora, ¿eh? No corren. Así. La derecha delante un poquito. Bueno. Vámonos. Y se aguantando la trasera. Sin pararse, ¿eh? Eso es. Ese es el caminar del señor, ¿eh? La derecha delante. Bueno, pararse. Escuchamos el sonido. Lo ponemos en los ancos, en el suelo. Se para el paso. Se ría, como se dice aquí en Sevilla. Y disfrutamos de esta magnífica obra. Y fíjense ustedes qué curioso es el exhorno floral que lleva. Esa rosa roja. También esas flores verdes, ¿verdad? Y esos colores, esas flores moladas que le dan, sin duda, un aspecto espectacular. Capataz, contento. Hombre, muy contento. Emocionado. Emocionado. El día estupendo. No se puede pedir más. Viene Dolores precioso. El barrio entregado. El barrio entregado. Y la... No me sale ahora. Está nervioso, no te preocupes. El cortejo que llevamos, que es de mayoría de niños. Y bueno, este día nos ayuda a nosotros. Hermanados con la Macarena, que ya hemos visto la representación en este año tan especial. No sé si esta levantada se la vais a dedicar a alguien. Pues no hay nada previsto. Te la vamos a dedicar a ustedes. La gente que nos está viendo, hombre, que ya tiene la Semana Santa en su casa, gente que no puede verla. ¿Te parece, Capataz? ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí, sí. Vamos a hacer una levantada. Nos dicen que sí, que van a hacerla para toda la gente que ve Andalucía directo. Gente que está en sus casas, que no puede salir, que le gusta esto, el sentimiento, ¿verdad? ¿Cómo están esos costaleros? Muy bien. ¿Tú crees que estaría? A ver, ¿cómo están esos costaleros por ahí? ¿Nos dirán algo? Ove, Carlos. Carlos. No, no. ¿Carlos? En directo para Canal Sur. ¿Cómo están los costaleros por ahí? Carlos. ¿Quién me llama? En directo para Canal Sur. Que hay buena estación de penitencia. Muchas gracias. ¿Eh? Muy amable. Que esto, yo sé que de estar ahí abajo del paso es muy emocionante. Aquí es muy emocionante, claro, y disfrutando más que la más. Son muchas cosas, ¿verdad que sí? Claro que sí. Venga, puedes levantar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? Vámonos otro poquito, corazón. Vámonos con el moreno al cielo, ¿eh? Desde el suelo, ¿eh? Por derecho, como nosotros lo hacemos, ¿eh? Este levantaba para Canal Sur, ¿eh? Que está aquí entrevistándonos, ¿eh? Vamos a verlo todos por igual valiente. Fuerte, ¿eh? Grande. ¡Este! Ahí está arriba. Con nuestro padre Jesús Nazare con el moreno, como dicen aquí en Pino Montano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos por derecho, ¿no? Muchas gracias. La primera levantada del año para Canal Sur Televisión aquí en Andalucía Directo ha sido muy emocionante.